Acentos. Señoras y señores, con todos ustedes, Javier. Venga, cariño, enséñale a tu padre lo que vas a hacer para sacarte las perras. Tira. ¿Pero qué haces, desgraciado? Cariño, cariño. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saca el pito! ¡Saca el pito! ¡Ese no, ese no! ¡El de arriba, el de arriba! ¡El de arriba, hombre, que casi me lo matas! ¡Madre mía! Yo quería hacer un nuevo oficio porque era más vistoso. Mira lo que has hecho, que se ha tragado el cachorro y ese y ahora tiene voz de pito. Bueno, ¿quieres hacer algo vistoso? Pues ven conmigo, que vas a ver. Ay, José María, ¿qué vas a hacer? ¿Que me das miedo? Tranquila, tranquila. Desde luego yo no puedo con esta familia, ¿eh? Que si cada día se les va más la cabeza, de verdad, ¿sí o no, abuela? ¡Abuela! Echa una moneda, echa una moneda. Soy una estatua, si quieres que te conteste, echa una moneda. Pero esto, desde luego, es que... A ver. Pues sí. ¿Sí, qué? Pero... Echa otra moneda. Sí, hombre, voy a echar otra moneda, pues tan cara la conversación. Venga, ven para aquí. Ya verás, ya verás que esto sí que es vistoso de ver. Javier, bebe gasolina. ¿Qué vas a hacer, José María? Tranquila, tranquila. Venga, bebe gasolina. Pero... ¡Que beba gasolina, hombre! No te preocupes, que está todo bajo control, ¿eh? No, no, pero bebe más, bebe más. Ay, ay. Venga, para adelante. Y ahora, coges y escupes la gasolina mientras le das al mechero. Ya verás qué majo va a quedar. ¡Ay, Dios mío! ¡Nana! ¡Ay, Dios! Contésteme de una vez, ¿vale? Ya de la tontada esa de la estatua, que no le voy a echar más monedas. Que no, que no estoy haciendo de estatua, que no me puedo mover, que me ha dado un aire María Jesús. Ay, Dios mío. Dame paciencia. Venga. Todos a urgencias. Tírame, venga, que pilares. ¡Ay, Dios mío!